El Juego del Ovillo Vamos a ir cada uno presentándonos y poco a poco vamos a ir cada vez que se presenta uno lanza el ovillo a otro compañero que se vuelve a presentar, se hace como una especie de desinfección con una vueltecita al ovillo y lanza la manita, ¿vale? Una vez que la lanza vamos a ir fabricando, haciendo lo que es una gran estrella, ¿de acuerdo? Decir de qué colegio vivir y cuáles son las expectativas que va a pedir un cuerpo a la lanza de incluso qué es lo que quiere conseguir y si quiere que no haga algo más, también podría hacerla ahora. Un poquito para presentaros y para que todos sepamos un poquito de cada uno de nosotros. ¿Os parece? Entonces, ¿dónde me coloco yo? Aquí yo me estoy en el lugar de allí. Bueno, cerco por aquí. Bueno, ¿qué soy yo? Como digo, pues tengo aquí mi Lito. Y mi nombre, como ha dicho la comla y la escritura y los compañeros me han nombrado, me han llamado Lito, que no es mi nombre. Pero todo el mundo me llama Lito porque mi nombre en verdad es María Consolación. Bueno, entonces, como es tan largo, pues desde chiquitita el colegio yo se me llamaba Consuelo y de Consuelo, Consuelito, Lito, se quedó como el diminutivo, ¿vale? Y ahí pues es mi nombre. Voy a ser vuestra tutora a lo largo de este curso y además voy a ser profesora de dos cursos. Primero, del ámbito sociolingüístico, que es unir historia y historiografía con lengua, ¿eh? Las tres cosas. Y además voy a ser profesora de valores éticos. Bueno, pues en el libro de valores éticos, pues también. Y aparte de vuestra tutora, ¿vale? Las expectativas que tengo con respecto a este curso, pues en primer lugar es que intentaré que sea un curso muy agradable, que sea un curso bastante, que no tengamos conflictos. Y lo más, y la expectativa que tengo es que todos logréis alcanzar los objetivos propuestos por cada uno de los profesores, de manera que todos consigáis con éxito aprobar este curso. ¿Ok? Y para ello voy a intentar, pues, estar a vuestro servicio a la hora de, si tenéis alguna duda, algún problema, que acudáis a mí siempre que podáis. ¿Y qué queráis? Sí, hola, yo soy Alejandro, y, bueno, es para las equipaciones, y la tecnología, pero es para dar el libro. Si tenéis un portal, me importa, conmigo. Engancha de lo vino, como hemos dicho, y venga, ¿tu nombre? Me llamo Pepe. ¿Y qué esperas de el curso, Pepe? Espero aprender más y mejorar un poquito de eso. Muy bien. Y si se te dan bien las mates. Se te dan bien las mates. Bueno, pues ya tenemos otra persona que nos puede ayudar en mates a todos. Por tanto, a la clase, ¿qué se te da bien? ¿Qué te gusta a usted? Me gusta decorar. ¿Te gusta decorar? Bueno, pues ya haremos cositas para decorar la clase, ¿vale? Me llamo Martina. Me llamo Martina. Venga, Martina. ¿Cuál es el primero en la lana? ¿En el tercer lana? ¿No? ¿Qué pasa? Si llegamos tarde a la clase, ¿por qué no lo perdemos? Vamos a ver. Esta primera semana vamos a considerar ese problema. Entonces, a lo mejor unos minutillos se puede tener en cuenta. Pero yo no creo que se haya aquí vosotros un motor que va a perder un poquito. Eso es de inglés, ¿no? Es la... Es SP. Es SP. SP. No, vamos a ver, perdona. Vamos a ver. De dos y media a una y media, a unas cincuenta, así a las trece cincuenta, lo que hay aquí, aquí. Y eso yo te lo pruebo cada vez. ¿Y una cualidad positiva tuya? Sí, sí, sí. ¿Así? Rafa. Cuéntame, Rafa, ¿qué esperas del curso y cualidad positiva? Pues yo espero que este curso sea bueno. Que sea bueno, ¿eh? Y positiva, ¿cuálidad? Pues que se me da bien en fiestas naturales. Ah, pues... Algo tuyo que sea en querer bueno. ¿Qué te gusta de ti? Qué muy buen guitarrista, hombre. Sí, no, muy bien, muy bien. Eso no lo sabía. Muy bien, muy bonito. Ven. Azul. Allí. ¿Cómo te llama? Bueno, vamos a mantener nosotros un guitarrista y llegar puntual, desde el recreo, de casa y en el café, llegamos a la hora que debes de llegar. Y antes podes llegar, después, ¿vale? ¿Ok? Eso es un número de pasos de todo lo que ya se ha realizado. Y ahora vamos a hacer una actividad. Que vosotros ya conocéis, ante vuestros nombres y toda la historia, pero los profesores nuevos son José Manuel, que necesitan poder fijar quién soy, los nombres. Entonces, José Manuel va a aplicar el que va a conseguirla. Bueno, vais a poner algún folio, voy a poner vuestro nombre, y bueno, con vosotros que os queréis que os llame. Pues este nombre tiene más de colores, a mí me gusta llamarlo, al revés. Me gusta que me llaman el nombre. ¿Vale? ¿Y a la luna decir? ¿Veis algo? Que el nombre es una cosa... ¿Qué es una cosa? Mote y cosas esas, ¿vale? ¿No recuerdo? Mote y cosas esas, ¿vale? Mote y cosas esas, ¿vale? ¿Dónde está situado? Entonces, vosotras tres tenéis que poner pasar para allá, ¿no? Ya. Uy, qué salto, ¿no? ¿No hay nato de octubre? Ah, qué lindo. ¿Cuatro? 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 ¿Cuatro de julio? ¡Uy! ¡Está colado por aquí! ¿Tiene que ser igual? ¡Aquí! ¿Tú qué día eres? ¿De quince? ¿De ocho? ¿Cuatro de julio? ¿De junio? ¡Ah, mira! ¿Vamos a cambiar de mi? ¡Uy! ¿Qué le ha traído? ¡Celá! ¡Vamos a cambiar de mi! ¡Uy! ¿Dónde va? ¿Dónde va el 9 de junio? ¿Dónde va el 9 de junio? ¿Pero tú lo has de ahí o no? ¿Pero tú lo has de ahí o no? ¿Tenéis que cambiar, no? ¿Se va a cambiar el 9 de junio? ¿Perdón? ¿Yo el 6? ¿El 6 de junio? ¿El 6 de junio? ¿Dónde va el 9 de junio? ¡Aquí! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.